Oye, mírame. Pasé de ser un enclenque a correr 5 kilómetros. ¿Ya veo cómo me estás mirando? Yo también creí que era imposible hasta que crucé esa línea de meta. Todo comenzó cuando un amigo me invitó a correr una maratón de 5 kilómetros. No parece mucho, pero sí lo es cuando estás cerca de los 30 y no corres desde la clase de gimnasia de la escuela. Sin mencionar la escasez de energía y el peso extra con que la adultez me golpeó. ¿Y ya mencioné que solo tenía un mes para prepararme? Sí, este rey del sillón debía prepararse para correr 5 kilómetros en 30 días. ¿Cómo lo hice? La respuesta corta es pequeñas metas. Después de haberme comprado un par de tenis para correr, mi viaje comenzó. Mantuve un registro diario de mi progreso a lo largo del camino. Día 1 Encontré un plan de internet para maratones de 5 kilómetros. Sugería comenzar con un entrenamiento de intervalos. La idea es caminar durante 2 minutos, correr durante 1 minuto y repetir estos pasos una y otra vez, hasta haber corrido durante un total de 30 minutos. Hacerlo durante 1 minuto ya fue todo un desafío. Tengo un largo camino por delante. Día 2 Ah, mi cuerpo. Estoy tan adolorido. Y obviamente fuera de forma. Hice unos estiramientos ligeros en cuanto salí de la cama y eso pareció ayudar. Mi amigo me sugirió que fuera al gimnasio hoy. Tuve mi primera sesión con un entrenador profesional. Más allá de los ejercicios, me dijo que debía comer mejor y beber mucha agua. Veremos si eso ayuda. Día 3 Estoy anotando todo lo que he comido a lo largo del día, incluyendo los bocadillos. Algunos de los alimentos que ayudan a correr son las bananas, la avena, la mantequilla de maní, el brócoli, el yogur natural, el chocolate amargo, la pasta de harina integral, las papas y el café. Día 4 Vaya, mi apetito está que vuela. Probablemente sea porque estoy quemando más calorías que antes. Mi ejercicio matutino fue muy positivo. 10 minutos. Incluye descansos para caminar, pero sigue siendo progreso. Después fui al gimnasio. El entrenador me llevó a hacer ejercicios de velocidad. Correr de una punta a otra tan rápido como pueda. Eso fue brutal. Día 5 Vuelvo a estar adolorido tras esa sesión de locos de ayer. Supongo que será algo normal a lo largo de este mes. Encontré un grupo de corredores en internet y me les uní por primera vez. Al principio tenía dudas, pero cuando vi a personas de todos los estados físicos, edades y habilidades, me sentí mucho mejor. Aumenté la exigencia y corrí durante dos minutos cada vez, con intérvalos para caminar en el medio. Contar con el apoyo de otros ayuda mucho. Día 6 Hoy es sábado y estoy descansando. Solo llevo una semana de entrenamiento, pero ya siento mis pantalones un poco más flojos. Día 7 Mi entrenador sugirió que montara en bicicleta a modo de entrenamiento cruzado, así que tomé un paseo de 5 kilómetros. Ahora sé exactamente qué tan larga será la maratón. Aún siento que tengo mucho trabajo por delante. Día 8 Sucedió algo asombroso hoy. Por primera vez en mi vida, corrí durante 5 minutos sin parar. También tuve una noción de lo que suelen llamar segundo aliento. Endorfinas. Sabes, esos químicos de felicidad que sientes por todo el cuerpo después de entrenar. Brotaron de mí como nunca antes. Creo que estoy comenzando a enamorarme de correr. Día 9 Mis niveles de energía están por el cielo. Mi cuerpo ya no pide siestas por la tarde. Hasta mi jefe ha notado que hoy fui mucho más productivo en el trabajo. Día 10 Realicé un entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Mucho peso en mis brazos y mis piernas. Ya me siento adolorido. También comienzo a comprender la relación entre la alimentación y el desempeño. Una asociación que nunca antes había hecho. Día 11 Hoy me pesé. Y ya bajé unos 2 kilos. Estoy convencido de que esta es la manera más rápida de perder peso. Ya casi puedo correr durante 7 minutos. Día 12 El entrenador dice que mi porcentaje de grasa corporal también está disminuyendo gradualmente. Antes de que me dé cuenta, seré toda una máquina delgada de correr. Oh, sí. Ah, sí, y hoy comí una dona. Porque me la merezco. Día 13 Hoy corrí durante unos buenos 10 minutos sin parar. Y no tuve problemas. Estoy acercándome. Día 14 Hablé demasiado pronto. Estoy más que exhausto. Hoy no corrí y volví a hacer trampa. En serio, ¿qué les ponen a las donas para que sean tan irresistibles? Aprendí que cuando tengo antojos de azúcar y como chatarra me siento mejor por unos instantes. Pero más tarde termino peor que al principio. No puedo esperar el momento de la siesta. Día 15 Oficialmente hoy me encuentro a medio camino. Vuelvo a sentirme motivado. O tal vez lo que siento es pánico. Queda poco tiempo. Bueno, sea lo que sea. Corrí durante 15 minutos sin detenerme. Día 16 Día de gimnasio. Hicimos una rutina de cuerpo completo. Me siento con tanta energía. Nunca antes había estado tan motivado a la hora de perder peso. Día 17 Corrí dos veces durante 15 minutos con un intervalo de 5 minutos caminando. Un amigo me acompañó. Mi entrenador me pidió que sea extra cuidadoso y me mantenga hidratado. Me dijo que pasara mi peso a libras y lo dividiera por 2 y que beba una onza de agua por libra. En mi caso eso es 80 onzas. Un poco más de 2 litros. Día 18 Decidí que comenzaré a alternar el agua con Gatorade. Ya que ahora puedo correr por más tiempo. Tengo que reemplazar esos electrolitos perdidos. También veo una increíble definición muscular en mis piernas. Día 19 No recuerdo cuándo fue la última vez que mi piel se vio tan bien. Me sorprendió un poco. Así que lo busqué. Parece que el ejercicio mejora tu complexión, ya que potencia la circulación de la sangre. Bueno, genial. Cómo negarme. Día 20 Faltan otros 10 para el gran día. Pasar de correr 15 minutos a 20 no fue para nada difícil. ¿Y ya mencioné que ahora duermo como un bebé? Adiós a las noches de moverme en la cama. Mi insomnio se fue hace tiempo. Eso y otros 2 kilogramos. Día 21 He notado que la parte trasera de mis muslos está particularmente adolorida y que mis tobillos están tensos. Mi entrenador me enseñó a usar una pelota de tenis para masajear las zonas problemáticas. También lo hago en la planta de mis pies. Lo último que necesito ahora es un tendón inflamado. Espero que el dolor desaparezca a tiempo. O no habrá maratón para mí. Día 22 Mis piernas se sienten mejor. Gracias al cielo. Comenzaba a creer que no era un simple dolor. Los corredores con más experiencia me recomendaron que me lo tome con calma. Me dijeron que si puedo correr durante 20 minutos sin detenerme, no debería tener problemas con la maratón. Espero que tengan razón. Día 23 Nada. No hice absolutamente nada. Fue hermoso. Día 24 Fui a pasear en bicicleta. Debería hacerlo con más frecuencia. 8 kilómetros. Listo. Día 25 Volví a sentirme un poco tenso. Pasé la pelota de tenis por las zonas con molestias. Me estiré y fui a caminar enérgicamente. Día 26 Corrí por 25 minutos sin detenerme. Escuchar música mientras corro ayuda a que el tiempo pase mucho más rápido. ¿Alguna recomendación para mi lista ideal de maratones? Cuéntamela en los comentarios. Día 27 Estoy comiendo más pasta y bananas. Muchas bananas. Me dijeron que el potasio ayuda a compensar los electrolitos que pierdo cuando corro por mucho tiempo. Día 28 Día de disminución de la intensidad. Todo lo que he leído afirma que no debo sobreexigirme en los días previos a la gran carrera. Día 29 Disfruté de una deliciosa comida alta en carbohidratos con mis nuevos amigos corredores. Listo para mañana, pero también estoy nervioso. Día 30 Lo logré. Corrí mis primeros 5 kilómetros. Estoy tan orgulloso de mí mismo. Creo que mi programa de entrenamiento fue el indicado porque la maratón fue relativamente fácil y la disfruté mucho. No puedo esperar a anotarme a mi próxima carrera. Oye, ¿estás listo para atarte los zapatos y comenzar a correr? Además de proponerte metas a corto plazo, controlar tus comidas, mantenerte hidratado y entrenar sin apuro pero con constancia, estos son los otros consejos que puedo darte. Compra un buen par de tenis para correr. Si necesitas apoyo extra, agrega unas plantillas médicas. Si sientes dolor, sea en los pies, las rodillas o cualquier otra parte de tu cuerpo, detente. Lo último que querrás es terminar con una lesión que te obligue a suspender tu actividad física. Busca una persona o una comunidad con la que correr, especialmente una que incluya a corredores con poca experiencia. Sigue sus indicaciones y aprende de ellos. Si eliges correr con un amigo, será una gran oportunidad para fortalecer su amistad. Y lo más importante, obtén la aprobación de tu médico antes de pasar de la vida de sofá a correr maratones. No querrás que tu cuerpo sufra algún tipo de problema al adaptarse a este nuevo estilo de vida. Bueno, si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha y recuerda, quédate en el lado genial de la vida. Gracias por ver el video.